Música Oye hermana, ahí te está tocando la puerta Y no tengo ganas de abrir Ay bueno Dile que pase, pasa Olitas, olitas Hola Ay que si estoy super bien De verlas a ustedes De nuevo O sea hello Hello, hello Uy se cayó la cámara Ay pero estoy super Emocionada de que Estén aquí O sea no sabía que se había Pensé que se había mudado Nosotras ¿Mudado? Si, pensé que se había mudado Pero sigue siendo su casa Horrible y horrorosa y chiquitita Su cabaño Bueno ¿Quieren ir a tomar algo? Porque yo quería tomar algo No sé si ustedes quieran tomar algo Como quieran Tomar algo es para perdedores Un café ¿Un café? ¿No les gustan los cafés? ¿Cuándo no les gustan los cafés amigos? A ustedes aman los cafés Me dijeron un día Pero si no quieren café Ahorita, ahorita, ahorita no ¿Qué tal un cappuccino? Con un helado Un café Un té Riquísimo Con cappuccino ¿No será super grandota? Con extra Con compite ¿Qué? Tampoco Pero vamos a ir Y yo también quiero ir Me da hambre Si lo dice Si, es una nueva regeneración De el tienda ¿Vamos? Ay, es que Estoy haciendo dieta Ay, vamos Te pusiste maquillaje Pero yo no Pero te pusiste maquillaje Así que tenemos que ir Y estamos preparadas Así que bueno, vamos 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 Si o si tenemos que ir Si Si o si Bueno No, abro la puerta Chicas, chicas Ay, pero esto es super lejos Así que no podemos ir Ay, está la vuelta Es verdad Podemos ir sin coche Si Es cierto que Lo cambiaron Bueno Bueno, vamos Mientras Los hermanitos Los hermanitos Ay, Dios santo Todos están durmiendo Bueno Ay, yo siento De mamá Uy, uy Se me está echado Uy, uy Bien Bien Cafetería Pene Cafetería Peno Y heladería Pinto Me esperaré a alguien Hola ¿Qué quieren? Yo quiero un cappuccino Extra Con 44 Confitis Y un helado Capuccino De 44 Cafés Yo Nuestro grande Con crema Granita Y yo también Estoy grande Pero con dulce de leche Con crema Granita Bueno Chef De las cosas Ay, las cosas Que tengo que hacer Ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Voy a abrirlo Voy a prepararse Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Bueno Bueno Tengo que tardar Más o menos Un poco Bueno Tengo que esperar Un poco Mejor dicho Ay, ay, ay Ay, ay Mientras El té Así Las cosas Ay, ay Y también Quiero mi cuero No Ay Ay Demasiadas cosas Ay ¿Por qué tarda tanto El chef? No sé Por qué Tarda tanto El chef Nunca Tarda tanto Ay Demasiadas cosas Demasiadas cosas Demasiadas cosas Demasiadas cosas Ay 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 Bueno Les daré Esta pequeña Receta Bueno Un pequeña Receta No Algo que Dirá Tengo que Escribir Hasta Mis dedos Bueno Bueno Sí 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 Ahí estoy 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 Más Bien Ya está Mesero Venga Que les dé esto Espérenme ¿Cómo Cómo crees que le dé esto? No sé Pero déselo Ok Bueno Vale Saludaré Léanlo Es el chef Qué Espero que les haya encantado Sí 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 Cómo crees que le dé esto